Cuando me detectaron que yo no escuchaba, sufrí un par de cosas así de burlas, humillaciones por lo del oído. Un implante coclear le regaló a Wendy Escalante la oportunidad de escuchar y expresarse, pues nació con problemas de audición. Tenía muchos problemas con los maestros y me llevaron con un psicólogo porque pensaban que era una niña rebelde o así. Y él me dijo que tenían que hacerme un electrocefralograma y una audiometría. Y pues ahí se detectó que yo tenía perdido más del 60% del oído, de ambos oídos. Y es que no solo es cuestión de escuchar, aquel que no puede oír no puede aprender a hablar. Así que termina en un estado de aislamiento que frena su desarrollo. Si el niño tiene la sordera o la hipoacusia antes de que desarrolle el lenguaje, pues lógicamente los niños son sordos y son mudos. Y ahora con el implante pues es muy diferente, mis calificaciones aumentaron. El hecho de que entiendo lo que los maestros dictan, socializarme con los demás también, porque antes no le hablaba a muchas personas y pues sí mi calidad de vida ha mejorado demasiado. Cada 25 de febrero se conmemora el Día Internacional del Implante Cochlear. Y gracias al programa realizado por el Hospital de Alta Especialidad, se ha logrado la operación de 110 pequeños veracruzanos. Este programa aquí en el hospital inicia en el 2007. Llevamos aproximadamente operados 110 niños. Y es un programa que va encaminado a rehabilitar a niños con sordera profunda bilateral. Rosa Ávila, más noticias.